...más del tema, ¿por qué? Y una vez dijiste, seguiste y seguiste. Yo me quedé callado y después me estás diciendo, yo no estoy especulando ni nada por el estilo. Yo estaba aclarando, tú escuchaste cuando yo estaba aclarando. Y yo que te estaba diciendo, no hablemos más del tema por ella, ya se salió de la casa, dejémoslo cerrado. Y tú lo seguías hablando, así se aclarando. Simplemente estaba aclarando algo que tú dijiste que yo estaba suponiendo. Ese es el problema, no te gusta que te digan las cosas, te lo dije y te lo dije de buena manera. ¿No me gusta que me digan las cosas? Sí, cuando te lo dije hace dos semanas, también pasó lo mismo, te pusiste así, te pusiste incluso de manera agresiva cuando te dije incluso mucha suerte con lo de la nominación. Eso es lo que ha pasado. Y no te gusta que te digan las cosas, por eso desde la primera semana estás con la idea de sacarme. Porque soy el único que te dice las cosas de verdad. Por favor, respiremos, respiremos. Está bien. Y dices, hay que decir las cosas en la cara, y yo estoy acá y estás hablando de mí allá. Ya, ya, ya. Para que me escuches. No, pues, para que me escuches. Para que me escuches. Ya, ya, por favor. Yo cuando tengo un problema lo digo de frente y veo a los ojos, y veo a los ojos. Estás allá hablando. Y veo a los ojos, papá. De frente, de frente y viendo a los ojos. Así no son las cosas. Así no son las cosas. ¿Cómo son? ¿Cómo son, Daniel? Se dicen las cosas de verdad y si tú estás predicando, aplica, marica. Y lo hago, papá, y lo hago. Y yo simplemente te dije, no hablemos, no especulemos. Pero que yo no estaba especulando, que te lo vuelvo a decir. Eso, te picaste. Pero que te lo vuelvo a decir, que yo no estaba especulando ni suponiendo ni nada. No hablemos más del tema porque por ella... Se estaba aclarando algo que yo escuché. Por eso, pero estabas hablando de... Que tú no estabas en ese momento. Estaba parado en frente tuyo. No, no, no. En el... Antes, cuando está... Antes que estábamos aquí tres personas. Marica... Tú no escuchaste, Daniel. Tú no escuchaste. Por lo que yo escuché fue lo que te dije. Ya no más. No se hable, que no se hable más. No especulemos más. Y ya se aclaró. No se va a hablar más del tema. Pero yo te lo... Eso es lo que yo te dije. Ok, yo viéndote a los ojos... Eso es lo que yo te dije. Yo viéndote a los ojos, te digo, y tranquilo. Yo no especulé y yo no supuse. Yo aclaré algo que se estaba suponiendo y se estaba especulando. ¿Y yo qué te dije? Te dije, no hablemos ni para aclarar, ni para suponer, ni para especular. Porque es que por el bien de ella es mejor que no se hable nada de esto. Bueno, ya, 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 por favor. Ya, 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 tomemos aire porque aquí no se va a acabar nunca el tema. Por Kimberly, por favor, a los dos le pido que ya no se hable del tema y que... Y perdón, pero a mí sí me gusta que haya las cosas de frente. Ya, 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 por favor. Y tal lo hago que ya te hablamos de frente y no sé de dónde dices que a mí me molestaron cosas. Por favor. Cuando yo te escuché, cuando yo te escuché. Te molestan cosas, marija, llame. Ya, 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 por favor, tranquilos, ya. No, 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 está bien, está bien. Bien, y es más, si quieres hablarlo tranquilo allá afuera, lo podemos hablar. No, la verdad es que siento que no tengo nada que hablar contigo porque siempre... Yo tampoco tengo nada que hablar contigo. Y tú terminas haciendo otras cosas detrás, marica. ¿Qué cosas? Dime qué cosas. Dime qué cosas. Yo no tengo que decir las cosas porque todo se ha visto. Todo se ha visto. Dime qué cosas hago por detrás. Dime qué cosas hago por detrás. Y la verdad no me interesa. Porque yo hablo directo, papá. No paré. Estaba aquí, tú estabas ahí cuchicheando. ¿Y qué? ¿Me quedé callado? No, pues porque yo me paré y te dije... Pero me quedé callado, al contrario. Lo seguía hablando porque yo sabía que estabas ahí. Por eso, pero no las estás hablando de frente mío. Pues cuando quieras lo hablamos de frente, papá. Esto es tú y esto. Como yo te lo dije. Deja de especular y deja de decir cosas. Que yo no especulé. Yo no especulé ni nada. Nuevamente te lo digo y te lo quiero aclarar eso. Yo no estaba especulando. Ni suponiendo. Tú escuchaste algo en el momento. Y pensaste que yo era el que estaba especulando y suponiendo. Yo no era. Y muchas veces hablé contigo de frente. Y perdóname, el que empezó a especular y suponer cosas y nunca habló de frente conmigo fue desde que Anaí estaba aquí que te dijo que supuestamente yo le dije a ella que ella no era nadie en la casa. ¿Ves? Te estás yendo para atrás. Si quieres que nos vayamos para atrás, yo puedo empezar a sacar muchas cosas y no es la idea. ¡Sácalas! Es que no es la idea. ¡Sácalas! No es la idea. Desde ese día tú fuiste el que me nominó a mí por cosas que yo ni siquiera había dicho. Pero yo tuve los gobes de decirte que te nominé. A mí no ustedes dos. Pero eso es lo que tiene que ver. A ver, yo mira, todas las cosas... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué yo no digo esas cosas? Porque todas las cosas que me dicen las demás personas yo me las quedo para mí porque no está cool. Que lo que alguien me diga, yo tengo que írselo a decir a alguien más. Yo tengo que estar al margen y por eso se supone que aquí todos... ¿Y eso es que lo que me dicen a mí yo se lo digo a alguien más? No lo sé. No me importa. Ah, estás especulando entonces. No lo sé, no lo sé. No lo sé y no me importa. No voy a especular y no voy a suponer sobre cosas que no sé. Lo que te estoy diciendo es que yo no voy a salir a decir cosas de que las demás personas me han dicho a mí porque creo que ahí está el respeto en su opinión. Yo me guardo la opinión de cada uno y por eso... Perdóname, pero yo tampoco soy así. Perdóname. Y el día, y lo vuelvo a decir, que tú pensaste que yo había dicho que yo dije que Anaí no era nadie... Yo no pensé. Tú me preguntaste y te lo aclaré y aún así fuiste y me nominaste por eso, papá. El hecho, a ver, tú... Mira, esto fuera de todo... Y perdóname, y perdóname. Y no te puedes... Perdóname, espérame. Tú hablas de madurez y no tienes la madurez de que si te nominan tienes que seguirte comportante cordialmente. Porque aquí todos... ¿No lo hago cordial? ¿No lo hago cordial? Aquí todos tenemos... ¿No lo hago cordial? No, no, fuiste cordial. Y lo sabes, que yo te lo dije. ¿Desde cuándo? Fuiste no cero. Desde que allá me dijiste wey, ¿qué te pasa? Esto no se mueve así. Y yo te dije, incluso, acá en este lado te dije hey, Roberto, mucha suerte en la nominación. ¿Y qué me hiciste? Me hiciste esto. Y lo sabes. A ver, papá, pero yo ahí... A mí me han iluminado todas las semanas y yo siempre he seguido siendo cordial contigo. ¿No he sido cordial contigo? ¿No he sido cordial contigo? Nada más dime eso. Y con las manos aquí, con el corazón aquí. ¿No he sido cordial contigo? ¿No he sido cordial contigo? Y que eso estuvo mal. Perdóname, pero si estás agarrando el garrafón con las manos donde todos le tomamos ahí, yo te dije, oye, así no se agarra a esas cosas. ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Cómo se dicen las cosas? Hay que saber decir las cosas. Quizá tú pensaste que no lo que... Y otras cosas imponen. Quizá tú pensaste que te lo dije así, pero te lo dije hasta incluso de frente de todos. Roberto, solo estábamos tú y yo ahí. ¿Cuando agarraste el garrafón? Sí, solo estábamos tú y yo ahí. Claro que no. Había gente en el comedor sentada, papá. No hay nadie. Aquí estamos tú y yo. Ahí. Pero está bien, no pasa nada. Lo que te digo es que si a ti te nominan debes tener la madurez. Daniel, créeme que lo tengo. Créeme que lo tengo. Claro que sí. Te comportaste como un niño cuando quedaste nominado. Te comportaste como un niño, lo sabes. ¿Cómo? Conmigo te comportaste como un niño. Porque tú supuestamente dijiste buenos días y como no te escuché ya dijiste que no. Te acabamos de nominar y te dije hey, mucha suerte con lo de la nominación y ni siquiera me miraste y me moviste el hombro así. Porque me molestó después de que yo te haya había aclarado algo que yo no había dicho. ¿Es qué? Tú fuiste y me nominaste por algo que... Es más, es más. A ver. Desde el día uno. Espérame, espérame. Déjame hablar. Desde el día uno. Estás en un real y te te van a nominar. ¿Te vas a molestar con todos los que te nominen siempre? No, para nada. Esto es así. Entonces... Y siempre lo he dicho, es un juego.